Los pacientes en estado crítico que no estén en la capital santandereana prácticamente tienen que morir antes de conseguir una UCI. En este departamento es una sentencia de muerte padecer en provincia una afectación de salud que requiera de una unidad de cuidados intensivos. Ejemplos sobran muchos y pueden encontrarse en los cementerios de los pueblos guarentinos, comuneros y veleños. Pero el más reciente es el de un joven sangileño que trabaja en una granja vícola de Curití y que lucha contra la muerte en el Hospital Manuela Beltrán de Socorro. Se trata el motociclista Freddy Alexander Aldana arrollado este lunes por un camión en el sector del derrumbe Ococigás. Su primo Nelson Sandoval Aldana contó en Tele San Gil el drama que están viviendo. Se está esperando poder conseguir una UCI, un cupo en la UCI, un cupo en la UCI, un cupo en la banca de cualquier clínica para poder ser trasladado. Estamos en esta diligencia desde anoche más o menos después de las 10 de la noche tratando de llamar a todas las clínicas de Bucaramanga pero no se ha podido conseguir cupo en ninguna UCI. Dijo que el estado de salud es crítico y requiere con urgencia la UCI porque necesita respirador artificial y para que los médicos puedan intervenirlo quirúrgicamente debido al trauma cráneo encefálico que padece. En este momento el estado de salud es crítico, está inconsciente, hoy en la tarde tuvo que ser entubado para leer respiración debido a que estaba perdiendo respiración voluntaria. En este momento el estado de salud es muy crítico. Freddy Alexander Aldana está afiliado a la EPS subsidiada Sol Salud y pese a que su caso fue reportado al Centro Regulador de Urgencias de Santander Cruz aún no ha sido posible remitirlo a una UCI en la capital santandereana.